Pero llegó un momento en que, digamos, mis compañeros de bachillerato todos se graduaron y yo no había entrado a estudiar, yo andaba trabajando, incluso fui profesor en la selva del Puto Mayo y de allá cuando me vine ya dije, no, lo mío es la pintura. El mundo del arte siempre está evolucionando y el artista Edison Matasea de Arte Abstracto, cuyo corazón nació en pasto pero su pasión floreció en Medellín, está llevando la expresión artística a nuevas alturas. Yo soy un pintor figurativo, digamos, de formación, en la academia, en la universidad, el dibujo, la figura humana, el retrato, el desnudo y trasegué mucho tiempo con estos temas y aún los sigo haciendo y los fusiono ahora con el abstracto. El artista describe su proceso creativo como un viaje al pasado, donde sus recuerdos infantiles y los sueños que solía tener se convierten en la base de su trabajo. Digamos, la espontaneidad, la expresión, digamos, lo que fluye, o sea, no es nada tan meticuloso, sino es más de pasiones, de movimientos, de instantes, de sentimientos, es explotar el color y explotar, digamos, la pasión momentánea y trasladarla al lienzo. Cada pincelada, cada línea es una representación visual de esos momentos que dejaron una marca indeleble en su mente. Digamos que les quiero mostrar mi realidad, o sea, quiero mostrar mi visión de la realidad, que puede ser poética, puede ser filosófica, puede ser una manera de reflexionar en torno a la naturaleza, en torno a, digamos, a las sensaciones del mundo y de los colores. Eso es lo que yo quiero proyectar. Aunque nació en Pasto, el corazón artístico del pintor encontró su hogar en Medellín, una ciudad que ha nutrido su creatividad y que ha permitido experimentar con diferentes estilos y técnicas.